Hola, bienvenido nuevamente a otro video de atado con alambre, en este video les voy a mostrar un truco que encontré en internet, el truco de como cambiar la cubierta de la moto con precintos, si bien lo recomendado es que te hagan el cambio de cubierta en una gomería, un cambio profesional es lo mas recomendable, entonces con este truco de los precintos, principalmente cuando estamos hablando de cubierta de cámara para no accidentalmente perforar la cámara, bueno los precintos son precintos normales, yo en este caso compre uno bastante largo de 370 milímetros, serian 47 centímetros de largo, pero si son muy cortos o muy finitos va a funcionar lo mismo, yo compre grandes para poder tener la opción de destrabarlos y reusarlos, si el precinto es muy chiquito no tiene sentido reusarlos, directamente lo cortas cuando ya esta el trabajo terminado, vamos por el primer paso que vendría a ser de retirar la cubierta vieja Bueno, muy bien, les paso a explicar, ya teniendo la cámara en condiciones, que ya chequeé que no tenga ningún tipo de perdida al momento de extraerla, lo que hacemos es de esta manera plana, la ponemos adentro de la cubierta, que quede lo mas plano y esparcido posible para evitar que se enrosque adentro al momento de inflarla, una vez que la tenes ahi, bien desparramada, bien planita, bien prolijita, teniendo en cuenta donde esta la valvula, nunca perderla de vista, ya arranca a usar los precintos, que yo me imagino que vamos a 6, pero puede ser que usemos mas, entonces, justo en el medio, le vamos a poner uno, siempre con el empalme para afuera, así nos da la chance de desbloquearlo despues. Bueno, la acción que buscamos en el precinto es que mantenga los dos aros, sabemos que adentro de la cubierta tenemos nervios, lo que queremos hacer es unirlos, entonces, lo que hacemos es, lo unis con tus manos, lo cerras, y ahí aplicas el precinto, listo, ya esta, no necesitas estar muy apretado ni nada, entonces ahora ya, lo pones a un costado tuyo, y ya tenes que trazarte una linea mental recta, no necesitas ser perfecta, y aplicamos la misma técnica. Podemos ver que no es una linea recta, pero no afecta en nada. Bueno, aca me quedo un espacio bastante grande entre los dos precintos, entonces le voy a agregar uno mas, y uno mas aca. Osea, eso es a criterio personal tambien. Cabe aclarar que esta es la primera vez que voy a hacer este truco, entonces, no hay garantías de que salga bien. Simplemente, les estoy compartiendo algo que encontre, me pareció muy interesante. Si tienes algún tipo de consejo, o tips, para poder hacerlo mas facil, Igualmente, todos sabemos que lo mas facil es ir a la gomeria, directamente podes sacar la rueda de su moto, ponerla en el auto, si tienes auto, y ya te vas a la gomeria, y en 15 minutos ya la tienes lista. Una vez que ya la tienes presentada, recordemos siempre que tenemos que mantener el gosaro junto, osea que sería ideal poner uno mas, pero vamos a intentar asi. Agarras la llanta, obviamente siempre tienes que fijate por aquel lado se cura la rueda, las cubiertas siempre vienen con una marca, la rotacion es para este lado, eso significa que yo tengo que tener el freno de disco de este lado, entonces pongo el freno de disco, hacia abajo, y ya me fijo si la rotacion me coincide. Si me coincide, entonces ahora buscamos el pasador de la válvula, aca la encontramos, ponemos la válvula en posicion para poder encontrar y asegurar, una vez que rima la válvula ahi, la aseguramos con la toaca que corresponde, tendria que ir ahi. Entonces ya tenemos que agarrar los dos nervios, que mantenemos juntos con los precintos, lo ponemos justo en el medio de la llanta que es la parte mas profunda, si? Lo que podemos hacer para ayudarnos tambien es, ir ajustando la válvula, aca, asi no perdemos el centro. Entonces una vez que ya lo tenies en el centro, lo unico que resta hacer es bajar y empezar a calzar en el medio. Bueno, me acabo de dar cuenta que se apagó la camara, entonces no pude registrar los ultimos minutos calzando la cubierta. A los ultimos 5 centímetros de cubierta que me quedaba asi, 5 centímetros para calzar todo, le hice un poquito de palanca con el estornillador, yo se que el truco, el sentido del truco era no usar ningun tipo de cuchara o estornillador, la cubierta calzó al final del dia, el truco funciona, es dificil, no es simple, yo creo que seria mas simple tener las herramientas adecuadas, las cucharas adecuadas y tambien el conocimiento en lo que es gomeria, yo calculo que es una progresion y no creo que me este equivocando. Lo que nos queda ahora, retear los pesitos, que lo voy a hacer fuera de camara porque es medio complicado desbloquearlo, e inflarla y asegurarnos de que no pierda presion. Bueno, despues de inflarla la deje ya 20 minutos y todavia sigue dura, no tengo un medidor de presion aca, pero voy a ir a la estacion de servicio a medirle, a darle la presion que corresponde. El truco es sencillo, es complicado de ejecutarlo si es la primera vez que lo haces. Bueno, sin mas, les digo muchas gracias, dale me gusta, suscribite y nos vemos en el proximo video. Se me ocurrio la de asegurar el aro con la cubierta de esta manera con otro precinto, y tambien con el sujeta valvula, guiar la valvula porque es muy cortita, porque esta todo dentro de lo que seria la cubierta. con un poquito de agua con detergente, como para ayudarle a patinar. Poderla por todos lados. Ahí podemos ver que estoy perdiendo la batalla. Obviamente esto prueba que el método este no es tan sencillo como pensaba. Ahora, igualmente les repito, lo mejor seria ir a la gumeria. Acuerda dentro, el truco no funciono, ya todos sabemos, entonces ahora, el truco a seguir seria desbloquear todos los precintos. El primero que voy a desbloquear es el que agarra la cubierta con el aro. y se lo sacamos. Ahí se vino uno. Precintos reusables. Mentira, no son reusables, pero bueno. Entonces ahora, uno por uno, los tenemos que desbloquear o desbloquear del otro lado. Y porque, obviamente, tan doble el trabajo es el doble. O sea, estoy usando doble precintos reusables. Hay uno que se cortó en el proceso. O sea, lo desbloqueamos con un destornillado chiquitito. No son precintos reusables, pero uno se la ingenia y los reusa. Bueno, lo hacemos después. Seguimos desbloqueando los precintos. Uh, este seguramente que tendría que ver. Se me apago la cámara. Y seguimos con la GoPro. A ver, espera que enfocamos un poquito más con la GoPro. La GoPro por ahí. A ver si me veo yo. Yo creo que sí que va a andar. Y bueno, si no, es lo que hay. Ah, este está complicado. Bueno, les agradezco otra vez. Y esto vendría a ser una especie de después de los créditos. La rueda ya está. Voy a levantarla. Y ahí estamos. Muchas gracias. Y como ya les dije. Denle un me gusta. Soporten el canal. Suscribiéndose. Y dejen un saludo en los comentarios. Chao, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!